El comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno, Beijing 2022, ha efectuado la primera ceremonia de presentación de las piezas musicales que amenizarán la última noche de la cita cuatrional que la capital china acogerá en conjunto con la localidad de Shantiakou. Un total de 10 canciones y 20 letras son las seleccionadas de entre 1.137 piezas presentadas. Las ganadoras se dieron a conocer en televisión e internet. El evento sirvió como colofón de la primera convocatoria de obras musicales lanzada por el comité organizador en 2019. Esta gala recibió el título Transmitir el Poder Olímpico con Canciones y contó con la participación de cinco embajadores de estos certámenes multideportivos invernales, incluidos la campeona olímpica Yang Yang, el actor Jackie Chan, el pianista Lan Lan y el cantante Wang Yibo, quienes anunciaron los nombres de los triunfadores e interpretaron algunas de las canciones premiadas. Debido a las medidas de seguridad que aún imperan en China debido al brote pandémico de COVID-19, los organizadores de esta colorida y musical velada echaron mano a su ingenio con una combinación de canciones en vivo desde estudios musicales y conexiones de video remotas. La melodía y la letra ganadoras acompañarán las actividades de promoción y los eventos de los voluntarios durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno Beijing 2022.